Tú puedes, pequeño bebé. Tuvo un intento de pararse. Se cayó de narices. Vamos, cariño. Tú puedes. Solo sube tus piernas delanteras. Eso no fue elegante, ¿cierto? Usualmente una jirafa se para dentro de un par de horas. Él se está tomando mucho más. Realmente nos preocupa que algo pueda estar mal. Lo más importante es no tomar decisiones precipitadas. Así que creo que nos comunicaremos con el doctor y veremos cómo le está yendo en un rato. Pero esta es una forma dura de terminar el día, seguro. Sí. Muy desconcertante.